¡Venga, chicas! ¡A la de tres, le tiráis la caja a Hubi-Bubi! ¡Uno, dos y tres! ¡Allá va! Hola, chicos. En el capítulo anterior, Lola sacó toda la decoración navideña que tenía preparada. Porque, en nada, es Navidad, chicos. ¡Darle un like si os gusta la Navidad! ¡A mí me encanta! Sobre todo, Gata Noel. Lola sacó el árbol. Bueno, una cosa verde que decía que se tenía que montar. Aunque, finalmente, sí, fue el árbol de Navidad. Y un muñeco de Papá Noel. ¡Súper gracioso! Sí, Lola, súper gracioso. Nosotras, por supuesto, le ayudamos a sacar cosas de las cajas. Bolas, espumillones... Aunque había una caja que no sabíamos que había. Y nos tenía bastante, bastante intrigadas, chicos. Sí, sí. Hasta que, finalmente, Estrella la abrió. ¿Y sabéis que salió de esa caja? ¡Nada más y nada menos que Hubi-Bugi! ¡Sí, sí! ¡El del juego del ordenador! El que dicen que te puede matar si te abraza. ¡Ay, chicos! Se lo dijimos a Lola. Pero para variar, no se lo creyó. Así que se fue abajo a buscar más cosas para decorar la casa. Y nosotras nos fuimos con ella porque nos daba cosa quedarnos aquí con el bicho ese. Y cuando volvimos a subir... ¡Pum! Estaba ahí, en la puerta. ¡Lola! ¡Que el Hubi-Bugi está aquí! ¿Qué pasa, gatitas? ¡No os perdáis este vídeo, chicos! ¡Gatitas, vámonos! ¡Que ha entrado el Hubi-Bugi! ¡Voy a decirse a Lola! ¡Lola! ¡Espera, Luna! ¡Que estoy acabando una cosa! ¡Ay, Lola! ¡Va igual, déjalo! ¡Venga, vamos a escondernos a otro sitio! Podríamos sentar en la cocina. ¡Pero es que está cerrada, Lola! A ver, que no junda el pánico, chicas. Vamos a ver si está en la habitación. ¡Ah, sí que está! ¡Corre, corre, vámona! ¡Corre! ¡Corre, corre, vámonos! ¡A la cocina! ¡Ya voy! ¡Es que no puedo hacer la puerta! ¡Emputa con la barrera, Nata! ¡Vale! ¡Ya voy, ya voy! ¡Lo estoy intentando! ¡Venga, que tú puedes! ¡Corre, que viene el bicho! ¡Venga, venga! ¡Hala, ya está! ¡Sabía que tu barrera no fallaría, Nata! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Oye, ya os vale! ¡Estaba buscándose en otro sitio! ¡Venga, vámonos, chocolate, ¡corre, ven! ¡Pero, pero que no ves que está ahí el Huggy Wuggy, ¿o qué? ¡¿Qué?! ¡Ya me voy! ¡Las últimas serán las primeras! ¡Ya te vale, chocolate! ¡Eres una miedica! ¡Oye, oye! ¡Que ya no soy ninguna miedica, eh! ¡Mira, entro y ciego hasta la puerta! ¡Hala! ¡No, pero no cienes la puerta! ¡Muy bien, chocolate! ¡Ahora nos has dejado encerradas con Huggy Wuggy en la cocina! ¡Pero, pero! ¡Es que, es que Estrella me había dicho, Nata, que era una miedica! ¡Y yo no soy ninguna miedica! ¡Ahora hará un puré de gato! ¡Ya verás, ya! ¡Ay, ya te vale, eh, chocolate! ¡Venga, vamos a intentar salir! ¡Sí, pero es que, ¿cómo? ¡Pues cómo va a ser, abriendo la puerta! ¡Ay, yo no soy bastante alto para llegar! ¡Ah! ¡A ver si me estima así! ¡Venga, venga, entre todos! ¡Vamos, vamos, gatitas, vamos! ¡Venga, que lo voy a intentar yo! ¡Estrella, súbele un poquito! ¡De las piernas! ¡Para arriba! ¡Venga, venga! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Creo que ya lo tenemos! ¡Ya está, ya está! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Madre mía, yo te he dicho más feo! ¡Pero no! ¡No os metáis ahí! ¡Que ahí nos pilla fijo! ¿Y entonces dónde vamos? ¡Adriba, adriba! ¡Vamos, arriba, gatitas! ¡Sí, sí, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Un momento! ¿Y chocolate? ¡Vuelve a faltar chocolate! ¡Pero vamos a ver! ¿Dónde se ha metido ahora? ¡Chocolate! ¡Ah, ya va, ya va! ¡Un momentito! ¿Qué tenía fe? ¿Cómo que es él? ¡Ahora se pone a beber la tía! ¡Madre mía! Bueno, bueno, no os pongáis así, que es muy importante beber agua, ¿eh? ¡Vosotras también tendríais que beber! ¡Sí, sí! ¡Beber y comer! Como lo que va a hacer el bicho ese cuando te coja chocolate ¿No lo ves? ¡Que acaba de salir de la cocina! ¿Qué? ¡Ay, es verdad! ¡Ay, pero qué feo, eh! ¡Sí, qué dientes más asquerosos! ¡Hacerme un sitio, gatitas, que voy! ¡Venga, chocolate! ¡Que siempre te tengo que salvar yo, eh! Además, mira, aquí está la bañera Y de aquí también podías beber agua Ahora seguro que nos ha visto y sabe dónde nos hemos escondido ¡Ya te vale! ¡Ay, vale, vale! ¡Nata, no lo sabía! ¡Venga, vacío, da la puerta! ¡Que con toda la escandalera! ¿Qué has hecho? ¡Seguro que nos sigo el bicho, hombre! ¡Ya está, ya está! ¡Seguro que ni se ha enterado de que estamos aquí! ¿No ves que somos muy sigilosas? ¡Oye, oye, un momento, esperar! ¡Que yo estaba afuera! ¿Dejarme entrar? ¡No, Luna, no puede ser! ¡Aquí ya estamos todas, encerradas! ¡Para que no venga Huggy Buggy! ¡Que no, que no, gatitas! ¡Oye! ¡Pero que estás subiendo por las escaleras! ¡Oh, será posible! ¡Fuera, fuera! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bicho, yo no! ¡Bicho, el que está subiendo! ¡Por ahí! ¡No vamos a abrir, Luna! ¿Qué no? ¡Wolo! ¡Gatitas! ¡El Huggy Buggy se acaba de convertir en rosa! ¡Es el otro! ¿En serio? ¿Dónde está, Luna? ¡Ahí, ahí! ¡Detrás de ti, mira! ¡Subiendo por las escaleras! ¡Pero ese es azul! ¡No es rosa! ¡Ajá, ajá! ¡Ahora me meto yo dentro y te quedas tú fuera, chocolate! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¡Oye! ¡Eso no se vale, Luna! ¡Me has tomado el pelo! ¡Ya te vale! ¡Como te cojo, verás! ¡Oye! ¡Ahora no me des, eh! ¡Que yo no te he dado antes! ¡Perdona, chocolate! ¡Pero antes sí que me has dado! ¡Nada, pero ha sido de broma! ¡Va, va! ¡Déjame pasar! ¡Que vino el Huggy Buggy! ¡Venga, pasa! ¡Va, corre! ¡Gatitas, mientras vosotros estáis perdiendo el tiempo con tonterías, yo he preparado una trampa para el monstruo Huggy Buggy! ¿En serio? ¡Estrella, muy bien! A ver, deja que vea. ¿Qué le vas a atrapar? ¿Con una pistola? ¿Con una flecha? ¿Con una caja? ¡Claro! ¡Que tú no has jugado nunca al juego de Poppy Playtime! ¡De Huggy Buggy! ¡Hay que tirarle una caja a la cabeza, hombre! ¡Que no os enteráis! ¡Ah, vale, vale! ¡Pero tranquila, estrella! ¡Que seguro que no entra aquí! ¡Ah, y que no! ¡Mira, mira! ¡Mira que hay por la puerta! ¡Ah! ¡Está aquí, chicos! ¡Ay, que no! ¡Vamos a ir a la trampa, chicos! ¡Déjame de mí, estrella! ¡No te preocupes! ¡Tengo muy buena puntería! ¡Siempre ganaba los premios de la feria! ¡Pero si tú nunca has ido a la feria, Nata! ¿Qué estás diciendo? ¡Nada, nada! ¡Tanquila! ¡Confía en mí! ¡Ya verás! ¡Yo lo voy a tirar! ¡Venga, da dos premios que está ahí abajo! ¡Venga, tírate, Nata! ¡Que tú puedes! ¡Claro que sí, chocolate! ¡Ya verás! ¡Me llevo la pepona! ¡Me voy a llevar la pepona! ¡Mira, mira! ¡Allá voy! ¡Madre mía, Nata! ¡La pepona, no sé! ¡Pero el pedorro que has tirado! ¡Que no le has dado! ¡No lo ves! ¡Que no le has dado! ¡Ahí va! ¡Pues vaya! ¡Es verdad! ¿Y ahora qué hacemos, gatitas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Pepona ¡Siempre me toca la pepona, Nata! ¡Anda, qué! ¡Va, va! ¡Corre, corre! ¡Que viene Huggy Buggy! Oye, no te pongas así, eh, Luna Que si te pones así, no bajo Y me quedo aquí, en la escalera Pues si te quedas ahí Vendrá Huggy Buggy Te abrazará y te matará ¡Ah, tú misma! Tú decides ¡Ay, vale, vale! ¡No me lo digas así! ¡Lola! ¡Que nos ha pasado una cosa muy fuerte! ¡Escucha! ¡Venir, venir, gatitas! ¡Venir vosotras también! ¡Que os quiero enseñar una cosa! ¡Pero, pero, pero! ¡Oye! ¡Espera que te tenemos que decir! ¡Espera! ¡Que yo también os quiero decir una cosa! ¿Qué pasa, Lola? Mirad, gatitas No os lo vais a creer Me he encontrado una cosa súper chula Sí, nosotras también Y tampoco te lo vas a creer Que no, que no, mirad ¿Pero eso qué es, Lola? Es una bola de Navidad ¡De colores! Mirad ¡Brilla! ¡A que está chula! ¡A mí me encanta! Vamos a ver, Lola Nos está persiguiendo un bicho Que se llama Hally Buggy Que si te abraza, te mata Y tú aquí con la bolita esta Que hace colores, ¿no? Pues claro ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta o qué? Pero qué, mira Pero fuera ¡Fuera la bola esta, hombre, ya! Oye, oye ¿Pero qué hacéis? Es que no nos haces caso, Lola No, no nos haces caso Y menos ¿Qué os voy a hacer? ¡Hombre! Ahora me toca Recoger todas las bolas Y el árbol Ya os vale, gatitas Ya os vale Me parece que ahora Aún nos va a hacer menos caso, Luna ¡Ay, señor! Mira, pues así se queda Con la bola de colores Y las otras bolas ¡Hala! Bueno, bueno No te enfades No me enfado No me enfado Oye, Lola Una cosa El Huggie Buggy Está por aquí, ¿eh? ¿Quieres que te enseñe Dónde está o qué? Sí Para Huggie Buggy Y Buggy Buggy Estoy yo, estrella Madre mía Todas las bolas por el suelo ¡Hombre! Vale, vale Ahí se te coge el cuello Y te muerdo ¡Hala! Sí, sí Oye, Lola ¿Qué es eso de ahí? Uy, mira qué azulito Qué bonito Seguro que es un amigo Yo no le abriría la puerta a Cookie Que sí, que sí Mira, ven aquí ¡Ay, qué divertido! Seguro que lo pasamos genial jugando juntos Ay, ay, ay Yo creo que... ¿Qué es Huggie Buggy? Cookie, no te acerques a él ¿Qué dices, Lola? Que sí, hombre, que sí Seguro que me tira la pelota Y podemos jugar O si no a palmitas Oye, señor Huggie ¿Sabe que me encanta jugar a palmitas? ¿Usted quiere jugar conmigo? ¡Oh, no, chico! ¡Ruby, bruby! ¡A corrido el pelote! ¡A Kuki! ¡Ay, madre mía! ¡No os perdáis el próximo capítulo! ¡A ver qué pasa! Si os me ha gustado el video de hoy, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. ¡Corre, Kuki, corre! ¡A ver qué pasa!